¿Te has preguntado qué hacer cuando estás en una circunstancia desfavorable y aún así desarrollar una mentalidad ganadora? Pues seguramente te va a interesar lo que vamos a platicar el día de hoy con Andrés Pérez, alpinista mexicano que llegó a conquistar el Everest, pero que también pues el día de hoy se desempeña en diversos foros y congresos, además de ser integrante de asociaciones como Coparmex y Laucem, entre otras. Qué gusto saludarte Andrés, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Oye, sin duda subir el Everest es algo para gente de primer nivel con una gran mentalidad ganadora. ¿Cómo manejaste el autoliderazgo para lograr tu objetivo? El autoliderazgo es la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones y acciones orientadas a un objetivo sin importar las circunstancias. Y eso es justamente lo que hace un montañista al subir el Everest. Y sobre todo que tengas muy claramente que amas a tu meta, que está involucrado en tus entrañas. Claro. Que cualquier obstáculo que se presente lo vas a superar porque está, digamos, todas tus entrañas involucradas en ese gran objetivo. ¿Cuál fue el momento más difícil que viviste o que vivieron junto con tus compañeros en el Everest? ¿Pensaron en algún momento en la posibilidad de desistir? El momento más difícil que vivimos fue cuando nos enfermamos. Al 70% de las personas que estábamos en campo base nos contagiaron de una especie de virus. Por lo tanto, tuvimos que bajarnos de campo base que está a 5,400 metros a un pueblito que está a 4,000 para poder curarnos en ocho días con antibióticos y regresar a campo base rápidamente para aprovechar esa ventana de buen clima que se estaba terminando y si no lo hacíamos a tiempo, se iba a ir esa oportunidad de llegar al techo del mundo. ¿Tuvieron alguna situación de peligro? ¿Alguna situación en la que se viera amenazada su vida? Mi hijo en el South Summit, en la cima sur a 8,750 metros, prácticamente se quedó sin oxígeno. Tenía ya muy poco oxígeno su tanque y cuando se sentó para descansar afectó el regulador y se salió el poco oxígeno que quedaba. Y el cierpan no se había dado cuenta porque se había ido por un tanque que estaba ahí a unos metros y mi hijo ya le gritaba, pero como tienes aquí toda la cuestión de el tanque de oxígeno, no pudo el ser pascus char hasta que se da cuenta cuando voltea, así que se acerca rápidamente a cambiarle el tanque de oxígeno. Pasaron los tres o cuatro minutos pero mi hijo sintió que se moría, básicamente murieron las piernas, tuvo que sentarse, le entró un escalofrío brutal y prácticamente si no se le da el tanque de oxígeno rápidamente quizá hubiera muerto. Esa fue la parte más peligrosa de todas. ¿Qué te parece si te hago esta pregunta? Vamos a hacer una analogía. ¿Cuál es el parecido o cuál es la similitud entre el mundo de los negocios y subir la cumbre del Everest? El mundo de los negocios y la montaña tiene muchísima similitud. En ambos te propones un gran objetivo, haces un plan estratégico para lograrlo, desarrollas nuevas capacidades tanto a nivel personal como de tu equipo, obviamente con la flexibilidad que se requiera para hacer ajustes en el camino y vas también seleccionando proveedores, en nuestro caso a los mejores guías y porteadores, cocineros y lo más importante creo es que disfrutes el camino, que la actividad en la que te estés desarrollando a nivel empresarial y en este caso esta actividad física que es la montaña, que la disfrutes para que realmente valga la pena enfocarte en esa gran meta. Pues amigas y amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante entrevista con Andrés Pérez? Quien es CEO de promoción empresarial y además un hombre que logró conquistar la cima del Everest. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias Andrés. Amigas y amigos, esta ha sido una presentación especial de nuestros amigos de Smart Speakers, quienes tienen el catálogo de conferencistas más grande de América Latina. En esta una producción especial de RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buro de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.